Hoy presentamos al quien se hizo pipi en la cama. Oye, ¿qué hiciste la noche? Te measte. Te measte. ¿Y por qué? El teño me hace así, donde va a despertar toda mi hada. ¿Y qué te dijo tu mamá? Pues me regañó. ¿Te regañó? ¿Y qué te dijo? ¿Pero qué te dijo? Nada. ¿Nada te dijo? Entonces, te regañó, pero no te dijo nada. ¿Eh? Órale, te chilo eso. Te regaña, pero no te dice nada. ¿Y tú cómo te sentiste por haberte orinado? Bien mal, hacia abajo. Bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien o mal? Sí, oiga, me hice un mollete de los que quedaron anoche todavía. Entonces, Yeye, ¿cómo te sentiste? ¿Está bien que te estés orinando o está mal? Dime, conteste. Te estoy preguntando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué está mal? Porque ya estás grande, ¿verdad? Uh-huh. Pero... ¿Y qué pasa el evento mía? Los chiquitos sí se les perdona, pero a los grandes no, ¿verdad? A los grandes se les debe de pegar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cuánto...? No me pegamos. ¿No te... Ah, pero yo te puedo pegar un asistarazo ahorita. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿No? Ten cuidado, no vas a orinar a tu papá ahí también. ¡Ay, papá! ¡Ay, está tu papá, eh! No lo vayas a orinar a tu papá, ¿eh, nomás? Oye, Yeye, ve, levántate. ¿Y mía de nuevo? No, no. Oye, ¿y cómo sentiste cuando... ¿Cómo supiste que estaba adorinada? Porque yo sabía por qué mi mamá estaba despierta. ¡Ah! Te measte cuando estabas despierta. ¡Ay, aquí le voy a mostrar el video a tu mamá! Mira, le voy a decir a tu mamá. Se meó cuando estaba despierta. Y no te dije... ¡Ah, pues yo se lo veo, no! ¡No, mira! ¡Ah, Simón, Simón! Bueno, ¿qué le vamos a decir a nuestros amigos en YouTube? Que se... Que se... Que se... En el día de... De... De trabajo que... No, no, no. Que no se orinen en la cama. ¡Que trabajen! No, no, que no se orinen en la cama. No estamos con el día de trabajo, Orquita. Que no se orinen en la cama, ¿verdad? ¿Eh? Que se orinen. No, que no se orinen. Así. Y que vayan al baño a tiempo. Porque ahorita te voy a arreglar yo a ti con unos cintaraces. ¡Adiós, amigos! ¡Ey! Dile adiós, pues. ¡Ey! Acuérdate de decirle adiós a tus amigos. ¡Ah, no! Si no se los dices bien, ya no te voy a grabar. Dale, adiós, amigos. Adiós, amigos. Y por... Adiós. 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 ¡Gracias!